para mejorar la condición de este tema del departamento de Calda. Bueno, un saludo muy especial para todos. Nosotros venimos trabajando desde el día que quedamos electos, gracias a la voluntad del pueblo caldense, y hemos venido hablando en temas de salud. Hemos venido consiguiendo la mejor directora territorial. Tengo la fortuna de entrevistar personalmente 22 personas y elegimos a la doctora Jimena, primero que todo porque es médica, porque fue médica de la Universidad Insignia del Departamento de Calda, de la Universidad de Caldas, y ha liderado durante nueve años la IPS, y ahí hemos venido mirando diferentes estrategias para repotencializar la territorial de Caldas, una territorial que ha tenido primeros lugares en diferentes indicadores, y que yo creo que el doctor Gerson y el doctor Guido Echeverry hicieron una buena gestión, por eso queremos construir sobre lo construido. El día de hoy tuvimos una reunión con toda la gente de planta, 74 personas, y cerca de 51 contratistas priorizados para que el barco de la territorial de Caldas siga avanzando. En ese orden de ideas, tuve la fortuna de mostrarles mi plan de desarrollo y cómo en mi pilar de desarrollo social incluyente, la salud de Caldas es nuestra principal prioridad, es el proyecto que queremos sacar adelante. Para ello, tenemos varias líneas estratégicas. Primero, vamos a tener un sistema de información transversal de la territorial, que es bien grande, para que eso nos permita tener datos abiertos. Dos, vamos a tener un proyecto de seguimiento a estructura de costos, a juntas directivas y planes financieros de todos y cada uno de los hospitales de Caldas. Vamos a tener un ejercicio con un consultor del más alto nivel, que nos va a permitir tener una repotencialización de la territorial de salud. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener una comisión de estos 74, algunos de los 74 empleados de planta, van a ir con nosotros a Bogotá y vamos a tener unas reuniones al más alto nivel, con el Ministerio de Salud, pero también con la Secretaría de Salud de Bogotá, para mirar qué es lo que se está haciendo, cuál es la tecnología que se merece el Departamento de Caldas. Pero también quiero ser el caldense que, en primer lugar, denuncie a aquellas EPS que no le están cumpliendo al Departamento de Caldas, que tienen malos tiempos de respuesta, porque al Departamento de Caldas en Salud se tiene que respetar. Necesitamos que vengan al Departamento las EPS mejor ranqueadas y ahí tenemos diferentes estrategias. Queremos tener un enfoque biopsicosocial, para ello vamos a fortalecer el observatorio social y lo vamos a linkear, a unificar, con la Secretaría de Planeación. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a hacer un programa de vivienda, necesitamos saber desde la salud las viviendas donde se deben hacer. Si nuestro gerente de Empocaldas va a hacer unos acueductos veredales regionales, pues que vayan enfocados en aquellos municipios que hoy tienen más problemas gastrointestinales, por no tener agua potable. De manera tal que el enfoque biosocial de esta gobernación, la gobernación de la innovación social, quiere tener en primera línea, en primer renglón, la salud de los caldenses. Gobernador, no solamente sería para pagar una deuda social, sino también para mejorar el índice de competitividad del Departamento, porque en el último informe no quedó muy bien parado en materia de salud. Definitivamente, la salud en Caldas tiene muchas oportunidades de mejora. Vemos un hospital, vemos unos rankings donde no nos va muy bien, vemos un hospital de Villa María que tiene 77 años, vemos una clínica, un hospital Santa Sofía que necesita una inversión por 170 mil millones, necesitamos el hospital de segundo nivel de la Universidad de Caldas por 60 mil millones, donde tengo un compromiso de aportar con 10 mil millones de pesos. Vemos una dorada que tiene un radio de impacto de un millón de habitantes, donde hoy el Hospital de las Ferias está cerrado y me comprometí a reabrir el Hospital de las Ferias. Por eso es tan importante el rediseño, la repotencialización de la territorial de Caldas, partiendo de lo construido y que eso nos arroje una matriz de acciones. Porque todos los alcaldes quieren inaugurar un hospital, pero aquí eso no va a ocurrir, necesitamos potencializar la red que ya existe. Hoy vemos camas en madera, vemos colchones de rayitas, vemos sábanas y sobresábanas rasgadas, vemos muchos ejercicios que se pueden mejorar. Hoy vemos que los hospitales siguen contratando individualmente algunos temas, pero si tenemos una estructura, un gran paquete de contratación departamental, vamos a tener eficiencias en costos. De manera tal que venimos a co-crear con los sindicatos de salud, venimos a co-crear con los empleados de los hospitales y con los empleados de la territorial y con todo aquel caldense de buen corazón que tenga ideas para la innovación social en materia de salud. Gobernador, usted también hablaba de esas necesidades y satisfechas que tienen que ver con salud, con vivienda, con todos estos temas. Mire, hoy Caldas tiene un gran problema y es la temporalidad histórica diforme. Hoy tenemos manizaleños que viven en el siglo XXI, que viajan a Miami, que viajan a Europa, que viajan a Cancún, me parece espectacular. Pero no se nos puede olvidar que tenemos caldenses en el siglo XIV que viven en pisos de tierra, sin energía, que no tienen agua potable y que no tienen internet. Tenemos caldenses que viven en el siglo XVIII, que no tienen la oportunidad de tomarse un vaso de agua potable. De manera tal que esta gobernación de la innovación social quiere pagar esas deudas sociales históricas a través del cooperativismo, a través de pasar del escritorio al territorio. Muchas denuncias por los cambios en la territoria de salud. A raíz de esas denuncias vienen más cambios. ¿Ya se va a estabilizar eso? Porque hay muchos señalamientos en cuanto a cumplimientos de temas políticos. Benditos sean los señalamientos, porque eso quiere decir que sí estamos haciendo cosas. Eso quiere decir que nos estamos metiendo al fondo. Pero hoy con todos los empleados les decía que vamos a hacer un ejercicio de co-creación. Las líneas del plan de acción no van a salir del escritorio del gobernador. El mundo ya cambió. Hoy se habla de ser buen vecino. Y este gobernador quiere ser un buen vecino de la territorial de salud. Por eso estas mesas de co-creación van a hacerse con los empleados de la territorial, con los contratistas claves. Pero es que en campaña me comprometí a disminuir un 30% de los contratistas en la territorial. Eso quiere decir que necesitamos, a través de la repotencialización de la territorial, mirar cómo está la planta. Porque yo sí creo que hay cargos que tenemos que crear para darle estabilidad a tan importante ente territorial como lo es la salud. El gobernador ya se definió la sede.